Una de las culturas urbanas practicadas en muchos países como lo es el skateboarding, que ingresó como una de las novedades a los Juegos Olímpicos recientemente, ante las inmensas dudas de sus participantes, sin duda que dejó mayores dividendos luego de su participación en Japón, tanto en la rama varonil como en la femenil. Para el skate, un deporte donde la regla número uno es que no hay reglas, se ha visto favorecido sobre todo en la aceptación y forma de percibirlo por parte de la sociedad en cualquier parte del mundo. Que esté como que México al top de muchos patinadores, aunque aún nos falta la verdad, pero pues ya se está viendo como la diferencia de muchas personas que quieren estar ahí. O sea, ¿qué talento tiene México? Mucho, la verdad, yo he visto mucho talento en muchas partes donde he estado y yo le veo posibilidades para que puedan estar allá en unas próximas Olimpiadas. Ahora se les ve como grandes deportistas, ¿esto qué representa para ustedes? Es muy chido porque ya no te ven en la calle como un patinador así de que dicen ah, ahí va uno de la patineta, va a destruir algo o así, ¿sabes? Creo que es positivo para mí porque se da como, se legitima este deporte que estaba visto y deslegitimizado por la causa del uso de drogas y eso y creo que es una oportunidad para limpiar la fama del deporte si así puedo llamarlo. El broche de oro en esta disciplina que inició con mucha incertidumbre resultó ser de gran atracción y sobre todo en la rama femenil, con la actuación de la japonesa Momihi Nisilla de apenas 13 años que se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia del skateboarding en la categoría de calle donde la brasileña Raiza Leal también de 13 años se colgó la plata y el bronce para otra japonesa de 16 años, por lo que con una edad media de 14 años el skateboarding de calle femenino fue el pódium individual más joven en la historia de los Juegos Olímpicos. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.